Top de las damas de la realeza que imponen tendencia en la moda descubre cuáles son las 5 damas de la realeza que roban más de un suspiro con los mejores looks y que imponen tendencia. Top de las mujeres de la realeza se han destacado por su gran variedad de looks que han portado en diferentes momentos, tanto en eventos públicos como en momentos privados, con su sencillez, elegancia, carisma, ha hecho que sean las 5 damas con más porte y que han impuesto tendencia en la moda descubre cuáles son. Megan Markel sin dudarlo Megan Markel Está en la posición número 1, ya que desde antes de ser parte de la realeza ella tenía un look impresionante puesto que era una gran famosa actriz estadounidense lo que le ayudó muchísimo a imponer tendencia y desde el primer día que formó parte de la realeza se ha distinguido por su estilo sencillo pero elegante, lo que le ha dado un porte auténtico a la duquesa de Sussex. Kate Middleton Kate Middleton en el segundo lugar está Kate, la duquesa de Cambridge, quien ya lleva muchos años alentando a sus admiradores con el estilo único a lo largo de los años que lleva en la familia real inglesa, incluso su influencia en el mundo de la moda fue bautizada como el efecto Kate. Reina Letizia Reina Letizia se habla mucho de la reina Letizia no solo por aparentar ser una mujer fuerte y de carácter, sino más bien porque el estilo que impone hace una combinación perfecta en sus prendas, en cada ocasión deslumbra al llegar al lugar y es que sus principales marcas de diseñadores de primer nivel como Nina Ricci, Estella MC Cartney, Carolina Herrera, entre otros. Princesa Victoria Princesa Victoria en el lugar número 4 está la princesa de Suecia, quien es heredera al trono sueco, se dice que ella se inspira en Kate Middleton, puesto que su estilo es muy singular al de ella, sin embargo, luce estilos con colores más vivos y estampados vistosos. Mary de Dinamarca Mary de Dinamarca la última dama de la realeza que impone tendencia en la moda es sin duda, la princesa Mary de Dinamarca, ella siempre se distingue por llevar impresionantes y vistosas prendas, su estilo siempre es elegante si a donde quiera que vaya todos la miran. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.